Sebastián Castro logró el primer lugar en la contrarreloj individual en la prueba de ciclismo desarrollada este miércoles en el Parque Viva en Alajuela. El joven de El Águila de Pejiballe logró terminar el recorrido con un tiempo de 4 minutos 45 segundos, asegurándose el primer lugar y el Campeonato Nacional en la categoría infantil. Castro es parte del PZ Cycling Team. Un nuevo éxito para el deporte de nuestro cantón. Gracias por ver el video.